Cuando no la llamo, siempre me hace reclama Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esas pero nos amamos Ahí vamos Que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía mami Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esas pero nos amamos Ahí vamos Que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía La molesto tiene duro, brinda de seis El corazón lleno de cicatrices, car face Yo me la llevo pa' lo oscuro Prenden mi pareto del tamaño de un curo Su ex se quedó atrás como Napster Es por tartado en los pinteros, flow gangster Estilo caro, el cuello forrado el diamante Me sube una story si parece un cantante Ey, rompe la calle y ve salir el sol El culo grande pa' mí que juega a volleyball Es una pitcher, janguea con las zonas sol Si le metes presión, ella le mete terror Miren que ella está en la de ella Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esas pero nos amamos Ahí vamos Ah, 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 ah Que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía mami Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esas pero nos amamos Ahí vamos Ah, 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 ah Que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía Ahí vamos No importa si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mil problemas Es pa' nuestro futuro y yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos Que mal le vamos a hacer si así nos enamoramos Ahí vamos Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esas pero nos amamos Ahí vamos Ah, 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 ah Que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía mami Todos los días yo la tengo que ver, así peleemos primero mi mujer Mami No me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Que ahí vamos Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esas pero nos amamos Y ahí vamos Ah, 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 ah Que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese J Balvin The Businessman Que en la calle a nadie bese Sky, rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Mosty Bull Nene Que en la calle a nadie bese Infinity Music Let's go Kennedy Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos Ok The Business One, two, three Let's go Let's go Let's go No Put it No Put it Put it Put it Put it Put, put it Put it Put it Melissa 230 其